Cambiamos de asunto. El consorcio Vega Baja Sostenible ha aprobado en comisión de gobierno recurrir la sentencia sobre el plan zonal de residuos ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. Estamos hablando de otro asunto que también ha generado mucha polémica en los últimos meses. El consorcio Vega Baja Sostenible ha celebrado esta mañana una comisión de gobierno con carácter de urgencia para aprobar diferentes temas, que se ha aprobado por unanimidad, todos ellos, entre los que destaca el recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia referente al plan zonal de residuos. Según concluye el informe del jefe de servicios de asistencia técnica a municipios y de asesoramiento, el consorcio debe recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el mes de abril, puesto que indica que lo esencial en este caso fue la falta de disponibilidad del suelo por la que fue actora y después apelante, es decir, la empresa a la que se rescindió el contrato el 21 de enero de 2015. Asimismo, la comisión también se ha aprobado la cuenta general del ejercicio 2018, así como el convenio de colaboración entre los consorcios A1, A3 y A6, referida a su representación en el Consejo de Administración de Baerza. En este sentido, el presidente de la entidad, Manuel Pineda, acudió ayer a una convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Pública en la que se trataron diferentes asuntos, entre los que destaca la aprobación de cuentas anuales. ¡Gracias!